Van a ver cómo está Daisy ahora. Veamos. Gracias por ver el video. 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 Y nos dio dos opciones para que usted pasara la Navidad. Muchas gracias al señor primero, a ustedes, a usted principal. Todos, al público sobre todo. A la gente que contribuye. A mis compañeros de trabajo, que ellos también. Están atentos. ¿Algo más que te querías decir, Katherine? Bueno, caso resuelto. La onceava causa. Visión cumplida. La generosidad del pueblo dominicano no tiene límites. Cosas que no deberíamos estar pidiendo, pero siempre habrá pobreza en cualquier país del mundo. Siempre habrá necesidad. Y este pequeño rinconcito de 12 meses, 12 causas entre el programa y la plataforma de Jompeame es precisamente para aquellos de mayor necesidad. Dios les bendiga.